¿Qué es el Estado de la Comunicación? ¿Qué es el Estado de la Comunicación? Es que los dueños de América se quedaron con el honor. Los dueños de América han hecho la principal campaña anticuarentena y la principal campaña antivacuna. Con Ovaresio, con Feynman, con Viale, con Mabechecopar y todo su equipo. Y ahora reciben la aceptación. Vos sabés que eso lo tiene que aprobar el NENRE. Y con dos características. Una, si son idóneos los dueños. Y otra, si la operación está bien hecha. ¿No? Edenor tiene una deuda muy grande con Camesa. Le debe 20.000 millones de pesos y solo tiene 10.000. Entonces todo es muy raro. Todo es muy raro. Y la verdad es que si... Le deben al Estado, pero sus accionistas reparten ganancias. Sí. Y lo compra Manzano, que tiene una eléctrica en Mendoza, que también le debe al Estado un montón de plata. Entonces, ¿por qué es idóneo? ¿De dónde sacan a la plata Manzano? Y aparecen ahí otros socios. Lo que yo digo es que si vos te dejas extorsionar todo el tiempo, eso nunca termina. Ese error ya... además ya lo cometimos en el pasado. Sí. ¿No? Nos dejamos fusionar Cablevisión y Multicanal. Este... ya lo cometimos muchas veces. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa. Por ahí, es capaz que a partir de hoy ya América no hace más campaña antivacuna. Pero qué caro te costó, ¿no? No, ahora va a ser campaña por el aumento de tarifas. Claro. Claro. Y sí, porque ahora va a ser cómo justificar que te sigan aumentando las tarifas que se están negociando de luz y de gas. Pero ese es el problema cuando la dirigencia política, en lugar de tener claro hacia dónde va, define... digo, en el mapita de Google de a dónde tiene que ir ese día, define en función de la tapa el diario. Bueno, podés guiarte por lo que dicen los diarios. Claro. Los tenés que tomar en cuenta porque sos un actor de poder. Ahora, ¿guiarte por eso? Y el proyecto de Manzano es un aumento del 60% para toda la clase media y una tarifa social para los más pobres. Ahora, con un 60% vuelve pobre a la clase media. Y sí, ¿no? Entonces, si aceptamos eso, vamos a ir hacia una recesión, como fue Macri, con los tarifazos, y vamos a tener grandes problemas. No es lo que quiere el kirchnerismo. ¿No? No es lo que quiere Cristina. Y no es lo que votaron... No es lo que votamos. No es lo que acordamos. Claro, no es lo que votó el 48% que votó Alberto Fernández y lo hizo presidente. Claro, claro. Así que, bueno, digo, cosas pasan todo el tiempo, qué sé yo. Yo estoy emocionado que llegó la vacuna. Ahora, ¿de qué me sirve la vacuna a mí si no se vacuna el 70% de la sociedad? Y no de mucho porque cuanto más gente sin vacunar haya, el virus puede circular y mutar. Entonces, ayer, mirá, a mí me dicen el gobierno, no, lo que pasa es que estamos mejor con Clarín nosotros. No sé quiénes son nosotros. Este, y aparentemente el presidente se reunió con Echeves. Echeves es el director de institucionales. Martín Echeves es el canciller de Clarín, sí. Bueno. ¿Y es el presidente de ADEPA? Le dijo que no, que los están tratando bien ahora, que TN es el principal médico, que puso dos programas, a las 7 y a las 8, que lo tratan bien. En el programa ese de las 7 está Mercuriali, que es el que dijo que las vacunas no iban a llegar, que las vacunas rusas te podían matar, envenenar, que eran una agüita. Era amoroso, dijo que te podían matar, que es la chica que está paradita al lado. Y en el programa de las 20 está el psicólogo este, que tiene a Kachanosky de un lado y a Bazán del otro. Que es como tenía el patrón Bermúdez y a Moussou juntos, ¿no? O sea, te pegan todo el tiempo. Entonces, a mí me preocupa eso, porque si esta gente va a seguir con la campaña antivacuna y el gobierno cree que lo están tratando bien, o se deja estacionar, o sea, listo, tenemos la vacuna, festejamos, qué sé yo. Ahora, si no se vacuna el 30% de la sociedad, no vamos a tener inmunidad. El virus va a seguir circulando, después va a mutar y un día la vacuna nos va a servir. Entonces, la estrategia que tengamos de ahora en más para que la gente se vacune es muy importante. Es muy importante. No sé si alcanza con que se vacune Alberto para que todos se vacunen. El trabajo en medios tiene que ser hablar con los dueños de los medios que dejen de hacer campaña antivacuna. Bueno, pero hay un daño que ya está hecho también. Bueno, pero que dejen de hacerlo, o sea, tenés un pozo, ahora si lo siguen cavando, cada vez va a ser más hondo. Ahí hay un problema con la teoría del poder en la que uno discrepa amablemente, que es, viste, Alberto dice, el kirchnerismo te lleva a patadas en el culo y el albertismo, porque ahora, bueno, dicen el albertismo antes, ¿no? Somos de negociar. Pero bueno, qué sé yo, si la negociación nos lleva a que se vacunen el 70%, listo, dale. Hasta ahora me da la impresión de que, o sea, a mí me preocupa que los médicos estén diciendo ellos que no se quieren vacunar. Sí. No venimos saliendo muy beneficiados en la negociación, ¿no? Si es que se está negociando. Yo no lo veo, no lo veo. No, no digo en términos personales, como sociedad. Si el gobierno negocia con Clarín y este es el resultado, la sociedad no se ve muy beneficiada. No sé. Viene que prestar atención a la creación que se oficializó del albertismo, ¿no? En este espacio común que se creó con Santa María y qué sé yo. Que no era un poco lo que se había hablado en un principio, ¿no? Ahí están. Santa María, Trota, Marciota, Facundo. Sí, contemos por las dudas, porque no lo dijimos, se lanzó un espacio ayer que se llama En Común, donde está Víctor Santa María, que es el titular del sindicato de encargado de edificios, pero es el dueño del grupo Octubre, el grupo de medios de Página 12. Es el socio histórico de la reta en todos los negocios inmobiliarios. Exactamente. Está Nicolás Trota, el ministro de Educación. Está Victoria Donda, que bueno, ya no le va a quedar lugar a donde saltar en algún momento. Y hay un par más, está María Rayí. Está Rosana Bertone, que fue la primera que negoció con Macri cuando era gobernadora de Tierra del Fuego. Sí. Se sienta con Rogelio Frigerio días antes de que asuma Macri. Incluso le presenta a Urtubey. Bueno, está Gisela Marciota, obviamente. Urtubey, claro. Y bueno, estas cosas van marcando ahí diferencias de rumbo, ¿no? En ambas cosas que hay que seguir de cerca, porque ya ahora es algo que se está... Y hay diferencias de mirado, obviamente. Uno cree que hay que subir la tarifa, otro cree que no. Uno cree que hay que ajustar, otro cree que no. Uno cree que no hay que tocar más las retenciones. Y otro, el kirchnerismo dice, pero macho, si las hojas salen 500 mangos y subió el maíz, el trigo, el girasol, volvamos, aunque sean las retenciones que teníamos antes. Se van generando algunas diferencias ahí que habrá que ir saldando, ¿no? Sí. A mí me... Perdón, Roberto, vuelvo un poco para atrás, porque me quedó preocupado el tema de la negociación con Clarín. Porque en general Clarín no suele sentarse a negociar. Digo, no es su praxis que le conocemos. Ustedes saben más del tema que yo, Ari, es el que más sabe, porque obviamente hizo una investigación profundísima sobre toda su historia. Pero no ha sido en general la negociación, el modus operandi de Clarín. En general ellos tienen un pliego de condiciones, vos se los das o no se los das, y ellos en función de eso te tratan mejor o peor. Digo, y me preocupa que el gobierno piense que está negociando cuando del otro lado no hay alguien dispuesto a negociar. Me hace acordar ese chiste de cuando era chico del tipo que va caminando y se le acerca un perro y empieza a ladrarle, un perro bien feo, grande, y el que está con él, el amigo, dice, pero quedate tranquilo, ¿no conoces el refrán que dice que perro que ladra no muerde? Y él dice, sí, yo lo conozco, no estoy seguro que el perro lo conozca. Bueno, tengo miedo de que estemos en una situación como la de ese chiste, y no sería graciosa. Lo que viene advirtiendo desde hace rato, desde el principio, que no se puede negociar. Bueno, Horacio lo conoció bastante el tema, ¿no? Pero bueno, eso viene pasando, y viene pasando también, hay gente que dice que Clarín compró parte de Página 12. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, está cambiando el periodismo de Página 12. Bueno, aparte vino al estape. Este, hay un cambio que se nota claramente, ¿no? Este, y, qué sé yo. Sí, a mí me parece que no se puede negociar con esa gente. Además, ellos se creen los dueños del país. Ellos son un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Que es el lema de Clarín desde el 17 de agosto del 45 hasta hoy. O sea, ellos te hacen el toque de atención, ellos te dan la solución, y ellos te dicen cuáles son los problemas. A ver, la tapa del diario de hoy, en cualquier lugar del mundo, es, llegó la vacuna, se empiezan a salvar vidas. Pero claro. Sí, sí. ¿Está la vacuna? ¿Está en la tapa de Clarín de hoy? No. O sea, sí, pero para decir que le dan menos a la reta. O sea, que la vacuna es mala, no sirve, pero además se quejan si le dan menos a la reta. A la reta. Claro, claro. Este, así que bueno, no sé cómo es la negociación, si están en esa situación. Yo ayer escuché en TN, este, diciendo que no hay que vacunarse. No creo que te puedan hacer algo peor que eso. ¿No? Sí. Me hiciste abrir el portal de Clarín y dice, qué bárbaro, polémica, desconfianza y necesitamos información técnica. Esas son las tres notas principales. O sea, no te vacunes, dice Clarín. Ayer también estuvo esta nota de la cual hablábamos al principio del programa, que en los tres medios en la nación, en Clarín y en Infobae, cometieron el mismo error de confundir un evento adverso con un efecto adverso. Claro, claro. Que acá ya lo explicamos largamente. Un evento es algo que sucede, que puede o no tener vínculo y que sucede en todos este tipo de estudios. Y de hecho, se demostró que no tienen vínculo con la vacuna. Un efecto, por definición, es algo que viene después de una causa. Es decir, que el efecto de una vacuna es algo que te pasa porque te pusiste la vacuna. Un evento no necesariamente. Y acá reportaron eventos como efectos. O sea, gente que, dentro de las miles de personas que recibieron la vacuna, tuvo algún problema de salud en las semanas siguientes. Bueno, para Clarín, la nación Infobae, fue por culpa de la vacuna. Cuando en realidad no fue así. Si esa es la negociación que va a dar el gobierno, vamos a tener un 2021 muy difícil. En los últimos tiempos, ¿no? Ahora la batalla es que la gente se vacune. Ya Cristina y Axel consiguieron la vacuna rusa. Ahora hay que conseguir que la gente se vacune. Y eso me preocupa. Por lo menos no tener claro que enfrente hay un enemigo. Hay un tipo que está queriendo que no nos vacunemos. Sí. Qué sé yo. Sí. ¿No? Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Las ganas que tengo de vacunarme, Roberto. Le decía, yo tengo miedo a las agujas, pero me tiro de cabeza. Yo me estoy tapando los ojos mucho porque ahora en la tele está lleno de agujas. Y tengo los cinco monitores y me da miedo en serio. Pero me tiro de cabeza. Yo estoy último. ¿Pero cómo le vas a tener miedo a la vacuna en vez de a la enfermedad? Y nada. O sea, han hecho que la gente deje de tenerle miedo a la enfermedad y salga a la calle y le tenga miedo a la vacuna. Y después dicen que los medios no son un peligro en este país. Sí. ¿Qué cosa peor te pueden hacer? Tal cual. ¿No? ¿Qué cosa peor te pueden hacer? Tal cual. Tal cual. Es muy fuerte. Y hoy encima aborto, Roberto. Bueno, ahí yo creo que estamos bien. Ahí yo creo que estamos bien. Ah. ¿No? Además es una maravillosa demostración porque se luchó mucho, se perdieron batallas. Y se siguió luchando. De esas luchas tenemos que aprender. Sí. ¿No? De esas luchas tenemos que aprender. Bueno, ojalá mañana... Es otra actitud. Es otra actitud. Vos fíjate cuando Alberto le dice a los Solía... Está bien que bueno, es un jugador menor, ¿no? Le dice... ...asegado y defendiendo a la Bajudeco. Dice, nosotros ya hicimos una auditoría. Esto fue en la época que el senador Marino del radicalismo presidía la Bicameral de Inteligencia y habían hecho... Habían como tercerizado una auditoría que le había salido bien a la Bajudeco, ¿no? Bueno, entonces ahí hubo una pelea, pero si querés después desmenuzamos un poco más. No, a ver, algo al respecto. Lo que estamos tratando de hacer, está haciendo esta comisión y estamos haciendo muchos que estamos trabajando, yo estoy trabajando en un libro, es dar las pruebas para que todo el público las conozca de que acá hubo una persecución judicial y como ha habido en Latinoamérica, con la complicidad de medios, servicios de inteligencia y parte del Poder Judicial, para instalar un modelo económico que duró cuatro años y hizo mucho daño, que podía haber durado más, y que se le oferque ese sistema aún sigue vigente. Y el desafío, o sea, para instalar un nuevo proyecto económico vigente, que sea a favor del campo popular, hay que desarmar ese Lofer. Para desarmarlo, primero hay que mostrarlo, hay que hacerlo evidente, ¿sí? Hay que probarlo. En eso estamos trabajando muchos, desde hace mucho tiempo. Un actor protagónico del Lofer es el Grupo América, ¿sí? Majul es un hombre que armó causas desde el Grupo América, ¿sí? Animales Sueltos es un programa que armó causas desde América. Y después, Jonathan Bial, Alefe, Eiman, Ovaresio, qué sé yo, eran los comentadores y difusores de ese armado de causas, de ese corazón del Lofer. O sea, el hecho de que ayer el gobierno le haya dado Edenor a esta gente, la verdad es que deja en una situación a los que estamos luchando por desarmar esto para que se pueda realmente implementar otro proyecto económico, un tanto incómodo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque si se premia a esta gente dándole la mayor empresa eléctrica del país, la verdad que es un mensaje bastante confuso para los que estamos luchando por salir de la situación de la que claramente no se salió, porque estamos viviendo como el Lofer ahora está intentando que no nos vacunemos. Y acá están saliendo pruebas muy fuertes, ¿no? O sea, ellos pusieron al presidente de la Corte, el presidente de la Corte es un hombre de Clarín, ¿sí? Y el presidente de la Corte, uno de los puestos más altos institucionalmente en el país, estaba al tanto de todo esto. Entonces, acá hay dos caminos paralelos. Uno, el que está siguiendo el kirchnerismo de investigar y de terminar con el Lofer, y otro, algunas acciones del gobierno que la verdad que en mi caso me dejan un poco pasmado, ¿no? De esta noticia que me enteré ayer de que Manzano vaya a ser dueño de Denor. Pero bueno... No, es un hecho sociológico importante que la nata siga al aire, ¿no? Y que cuando hace sus programas lo vea a más de un millón de personas. O que según Ibope lidere AM a la mañana. Porque no solo que armó causas, sino que nunca pasó lo que él dijo que iba a pasar. Pero bueno, pasa lo mismo con Carreo. La campaña más agresiva contra la vacuna es la de Carreo, que le hizo una demanda penal al presidente y a Ginegna González García por envenenamiento. Y dice que va a ser candidata a la provincia, que es la que más mide. No que mide más que lo nuestro, ¿eh? Es la que más mide de ello. No, no, pero absolutamente no. Y, ¿viste? Yo tengo amigos que dicen, no, mirá todo lo que quieras sobre Carreo, pero siempre... Se cumplió todo lo que dijo, dicen. Se cumplió todo lo que dijo. Pero no es, ¿no? No es una señora que tira a las calles. Pero ahí hay un problema de salud mental, casi. No de Carreo. Yo creo... Más que eso, volvemos a lo que vos decías de Denor y de América. Che, si... Cuanto más concentración de medios haya... Che, no es mágico el tema. Si consumís... Si 90% de tus consumos vienen de un solo holding, la verdad vas a tender a pensar de determinada manera. Porque además es esto, es el eterno presente. Nadie le refuta, nadie va y le dice... Pero che, nadie le dice a Carreo, pero vos decías que la cámpora tiene armas, vos decías que venía un golpe de Estado, vos decías que... Con lo cual, como la semana pasada que dijo que podíamos perder la Antártida porque la conexión Mapuche... Viste, quiero decir, no tiene enfrente a alguien que le dice, mirá, yo te... A mí me pagan un gran sueldo, pero... No, digamos, todo no puedo, ¿no? La Antártida con la conexión Mapuche... Ahora, lo que me parece peor de lo de la nata, que decía que Rusia iba a empezar la fase 3 en mayo, porque ahí sí que la pifió... La fase del nato en mayo. Eso es no entender nada, claro, porque la fase 3 es que se hace mucho. Pero en realidad lo que puede decir es que va a terminar, porque supongo que le habrán dicho eso y él entendió mal, porque es increíble la verdad ese caso. No, no, pero yo creo que, digamos, de lo que se trata es de operar, es mantener el ruido constante, con lo que sea. Entonces, estos tipos apoyan a lo que sea que pueda perjudicar al gobierno. Que sea BlackRock, que sean los holdouts, que sea el FMI o el COVID, da igual. Bueno, tiene efectos colaterales, por supuesto, secundarios. Claro, claro. No, y la negociación se pone más mafiosa, ¿no? Porque vos, fíjate, cuando Cristina, desde un escenario, dice, no hay que subir las tarifas, y los funcionarios que tienen miedo que se vayan, y ellos están negociando, y decir, yo voy a ser amigo tuyo, Alberto, no de Cristina. Es todo muy, ¿entendés? Es todo muy perverso, eso. Es todo muy perverso, porque obvio que con Cristina no quieren negociar si le está diciendo que le va a congelar todo. ¿Entendés? Este, entonces, no, no. A mí me preocupa eso, ¿no? Digo, hay dos o tres cosas que vienen este año, que una es, listo, está la vacuna. Pero no vamos a vacunar. No, dos. Estamos en una incipiente salida de la recesión. Bueno, pero vamos a subir las tarifas y vamos a caer en recesión de nuevo, o la vamos a dejar. O sea, son todas acciones muy fuertes que tenés que pelear con estos tauras. Ellos no negocian y coso. No, no. No, esta es su manera de negociar. Mandan a Luca Brasi, digamos. Claro, claro. Chefer, ¿qué sabemos de esta presentación en sociedad, de esta parte del albertismo, y qué sé yo, de este agrupamiento que salió en los medios estos días? Sí, está el espacio en común. Es algo que se busca presentar en sociedad como un germen albertista, ¿no? Jimena había estado... Sí, ayer, además de lo que habíamos hablado la semana pasada, de la conformación del partido parte... Eso, vos me has dicho parte, claro. Este es uno, claro. Este es otro. Ajá. Y a este suma figuras como Victoria Donda, la titular del INADI, Facundo Moyano, el vicecanciller Guillermo Justo Chávez, la diputada Gisela Maciota, la... Que es pareja de Víctor Santamaría. Que es pareja de Víctor Santamaría, y también... Está Martín Soria, está Rosana Bertone. Rosana Bertone. Hay algunos igual que se mezclan, porque, por ejemplo, Rosana Bertone también estaba sindicada como integrante del partido parte allá en Tierra del Fuego. Así que, en realidad, es todo lo que no es cristinismo, digamos, dentro del frente de todos, y todo lo que no es masismo. Te hago como un diagrama de Ben. Las fronteras. No, y buscan, o sea, obviamente... Lugares en las listas. Obviamente, obviamente. Eso está en la mira de cómo asegurar algún tipo de espacio en las listas, y eso, bueno, presentándose como línea interna, los que están un poco dispersos, sin un alineamiento claro, ¿no? Entonces, bueno, buscan crear este germen, presentándose como albertismo, algo que Alberto Fernández... Ya dijo que no quiere, ya dijo que no quiere, pero bueno... En público dijo eso. Claro. Obviamente, todos imaginamos que acá hay un guiño, porque hay muchos funcionarios. Está Trota, está... El tema es que... Hicimos justo Chávez... También no quieren que, digo, estos espacios, tampoco usan la palabra albertismo, y te piden que no la uses, digamos, es como... Me extraño. No, bueno, queda como... Conmigo la usan, qué sé yo, no sé. Claro, no, bueno, ellos sí, cuando los hablás, dicen, somos los que respondemos al presidente directamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, buscan pararse desde ese espacio, y a partir de ahí, todos imaginamos una negociación de espacios en las listas, ¿no? Sí, es llamativo, bueno, ustedes hablaban en el pase, a propósito de que esté ahí el presidente de PJ Porteño, ¿no? Víctor Santa María, que bueno, está creando una especie de conglomerado de medios, Marciota, Trota, bueno, Recalde, llama un poco la atención ahí, ¿no? También. Porque, bueno... La candidata de Santa María para la ciudad es Marciota. Sí, 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 sí. Sí. Ya fue, en un momento, candidata a diputada, después fue a vicejefa de gobierno porteña, y ahora claramente busca que encabece la lista, ¿no? Porque sería ya... Sabemos que siempre es cabeza de lista en la elección legislativa, queda parado para ser después candidato a jefe de gobierno en la próxima elección, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero ha sido el primer germen, podríamos decir, ¿no? De un albertismo para negociar espacios en las listas. A mí me llamó un poco la atención lo de Mariano Recalde. Sí. Que, bueno, es como lo más parecido. Eso rompe la regla que dijo Jimé. Claro. Claro. Y aparte que también se sabe que tiene alguna aspiración a presidir el PJ porteño también, ¿no? Claro. Que ha estado siempre como en veredas enfrentadas de Víctor Santamaría, aunque han tenido acuerdos de funcionamiento común, pero siempre han como representado dos espacios diferentes en la ciudad. Y llama la atención que hayan confluido acá en este nuevo espacio común. Este, y... No, porque me da la impresión de que puede llegar a haber en algún momento una interna donde del otro lado esté Leandro Santoro, ¿no? Sí, hay muchos candidatos, ¿eh? Dentro del PJ porteño, así tan acotado que parece, hay un montón de candidatos, hay un montón de anotados. Por eso la anticipación. Sí. Claro, claro. No, a mí me parece que la campaña ya empezó, ¿no? Claro. Este... Y bueno, sí. Claramente. Leandro claramente se está posicionando como el dirigente más visible, ¿no? Claro. Desde el espacio de la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que... Y además tiene la característica de, para el electorado porteño, sumar el voto radical desencantado, que es mucho aquí en la ciudad, y esa cualidad le suma alguito más que ser solo expresión del peronismo en un distrito en donde el peronismo siempre pierde por ahora. Tuvo un apoyo muy fuerte de Cristina hace unos días. Sí. Cristina se manifestó a favor de algunas cosas que dijo él en la tele. Sí, sí. Se lo vio un video. Elogio que Cristina... Sí, no te da... Mucho elogio de eso. Sí, sí. Nosotros lo entrevistamos al otro día en el programa de los sábados y él estaba muy sorprendido. Todavía estaba en el latín al corazón. Sí, sí. Estaba muy sorprendido. Se tuvo que sentar. Por la catarata de elogios que es cierto, no es que Cristina desparrama así fácilmente esos elogios, ¿no? Y subió el video con esa participación tan buena que había tenido en A2 Voce, ¿no? Dejando... Es un político con convicciones, Leandro, ¿no? Y que no forma parte de la inmobiliaria de la reta, y qué sé yo. Sí. No, y además tiene una virtud importante que es que comunica muy bien. Es un gran... Claro. Es un tipo que debate y creo que en la cava es muy importante eso, es decir, desmontar las letanías reaccionarias. Pero en todo caso me parece bien que el quizerismo, digamos, de este lado de la grieta, empiecen a moverse y no ocurra lo que siempre ocurre, que es cuatro semanas antes de las elecciones, cae el candidato. Es un paracaidista y saluda y es como, hola, soy el que va a perder esta vez. Y... Bueno... Bueno... Gracias por ver el video